Música Yo le decía a mi mamá que yo iba a sostener a mi familia y todo con lo que yo iba a ganar el fútbol Y así fue, porque yo crié toda mi familia con el fútbol Primero era humilde, yo trabajaba haciendo el viaducto Y me daban permiso para que fuera a entrenar con estudiantes a las 4 Y cuando el gol olímpico pues era, los tiraba porque le daba efecto Yo como dicen todos de suerte, pero de suerte hice 3 Porque le hice uno al Galicia, le hice uno al Tachira de Vega Que por ayuda de Napilotti que trancó al jugador Y la otra en la Caribe cuando me suspendieron a mi por 6 meses Años que no se olvidan y yo le voy a decir algo para terminar Yo creo que yo quiero demasiado este escudo de estudiantes Y yo veo mucho que dicen o lo que sea, pero nadie a lo mejor quiere como nosotros queremos esto Yo lo quiero mucho porque de aquí nací yo De aquí yo, la trayectoria mía que llevo es de esto, del fútbol Y fue estudiantes, la sombrilla de todo, además es grande el equipo Y así a pesar de todo eso ya he seguido trabajando con el equipo todos los años Yo le he brindado todo lo que sé, igual como ahorita que estoy con mi hijo trabajando y todo Y quiero lo mejor de la institución Y yo deseo que este año que viene sea un año grande Y que estudiantes ganen copas para uno sentirse satisfactorio por todo Y que estudiantes ganen copas para uno sentirse satisfactorio por todo